Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renas en mi vida Aún sabiendo que era nuestro, no podía ser Esta situación, que me dejando escondidas Pero tú puedes vivir, me daño sin querer, mi vida Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú te harás en mi lado, con siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo mi vida, querida ¡Bravo! ¡Grande, Miriam! ¡Grande, Miriam! ¡Bravo! ¡Bravo! Y a través de ti, logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo en realidad, y así yo vengo soñando, soñando, que no estarás a mi lado, que no estarás a mi lado, que no hayas a mi lado, cuando me va a amar. Gracias.